Esto va para ti, Mr. Mono, Ambuca, Tafur Esta noche necesito una botella de ron para olvidar que se quere Esta noche para calmar mi dolor, entre cuatro paredes solo estoy Cantinero, sirva más licor que quiero olvidar que se amó Me llenan de recuerdos, los momentos más felices de mi vida Los momentos que pasamos junto a ti no se olvidan Lo que nunca se olvida, tantas noches de pasión y de promesas Tantos sueños que vivimos junto a ti no se olvida Para mi compadre, Juan Sánchez, el Perú y América Y aquí está, Grupo Melao Esta noche necesito una botella de ron para olvidar que se quere Esta noche para calmar mi dolor, entre cuatro paredes solo estoy Cantinero, sirva más licor que quiero olvidar ese amor De quien han de recuerdos, los momentos más felices de mi vida Los momentos que pasamos junto a ti no se olvida Lo que nunca se olvida, tantas noches de pasión y de promesas Tantos sueños que vivimos junto a ti no se olvida Música 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 Música